Esta votación en el Senado y más temprano en la Cámara de Representantes se convierte en ley de la República el primer instrumento de implementación de los acuerdos de paz y es un instrumento muy importante por cuanto trata de la amnistía en materia judicial para la mayoría de los miembros de las FARC y por lo tanto el cumplimiento del compromiso del Estado para que los cronogramas de desarme, desmovilización y reincorporación se cumplan a cabalidad y también porque es el instrumento que da solución a la situación jurídica de los miembros del Estado de los agentes estatales, especialmente de la fuerza pública que por cuenta del conflicto cometieron fallas y delitos Me refiero especialmente a esta segunda parte. Para mí es un gran honor y un gran gusto poder cumplir así la promesa del señor Presidente Santos de que en los acuerdos de paz una vez acordado un tratamiento especial para las FARC se decretaría unilateralmente por el gobierno, el Congreso y la rama judicial, un tratamiento judicial para nuestros hombres que están presos en las cárceles militares o que están subyúdice investigados por delitos relacionados con el conflicto. Con esta ley en su capítulo de renuncia a la persecución penal y de libertad provisional damos solución alrededor de 5 mil casos en materia militar y policial que están subyúdice y alrededor de mil, mil doscientos de nuestros hombres que estarán gozando de la libertad provisional en los próximos 60, 90 días por pena cumplida dado que para los delitos más graves deberán haber cumplido cinco años de pena privativa de la libertad. Y también la renuncia a la acción penal para la mayoría de esos investigados de la fuerza pública por delitos menores. De manera que aquí estamos con una participación notable del Congreso tanto en la Cámara como en el Senado cumpliendo una promesa que está seguro el gobierno contribuirá a la reconciliación nacional y a realmente poner fin al conflicto. En segundo lugar, quiero referirme al anuncio que hiciera el señor Presidente de la República sobre nuevos estadios de cooperación con la organización del Tratado del Atlántico Norte. En primer lugar, con la OTAN ya tenemos una relación que no se trata de ser Colombia miembro de ese tratado, ni miembro de esa organización. No, no faltaba más. Simplemente es cooperación para tener unas fuerzas militares modernas, transparentes, respetuosas de los derechos humanos, bien entrenadas en el estado del arte de la tecnología. En este mismo Congreso hemos ya discutido un tratado de cooperación para la seguridad de la información, cooperación en ciberseguridad, cooperación para poder luchar contra el crimen organizado transnacional. Ahora se nos ha aprobado ser un país que tenga una capacidad de cooperar con la OTAN aún mayor en temas que Colombia escogerá. Y esos temas básicamente van a ser transparencia, tecnología, lucha contra el crimen organizado y acceso a la información que nos permita ser una nación más segura desde el punto de vista de ese crimen organizado. De manera que empezaremos esas conversaciones con la OTAN. No hay razones ni para que interna ni externamente haya ninguna preocupación de que esa cooperación con la OTAN, como la que tiene Colombia con la Unión Europea o con la OEA o con las Naciones Unidas o con los Estados Unidos o con China o con Brasil, pueda significar amenaza alguna para el vecindario o para asuntos internos. Y en tercer lugar, quiero adelantar una noticia que realmente me tiene muy complacido y es poder reportar que nuestra tasa de homicidios al cierre del 2016 está en alrededor de 24,4 por 100 mil habitantes. Esta es la tasa de homicidios más baja desde el año 74, es decir, hace 42 años. Y la cifra absoluta de homicidios, que estará alrededor de 12 mil, será la más baja en los últimos 32 años desde 1984. Es decir, este es un país que definitivamente avanza hacia la conversión en una sociedad mucho más civilizada y tranquila. Eso muestra cada día más la necesidad de que seamos una sociedad más tolerante. Todavía hay 12 mil homicidios. Tenemos que bajar esa cifra en los próximos cinco años por debajo de 10 mil. Pero es un buen principio que tengamos hoy unas tasas de homicidios por 100 mil habitantes y unos números de homicidios que no teníamos hace 30 y 40 años respectivamente. No, es un reintegro que quedó bastante estricto en el sentido de que tiene que ser por delitos no graves que tengan una sanción de privación de la libertad menor a cinco años como pena mínima. Y aquellos que están condenados y han sido retirados de la fuerza pública no regresan. Ministro, pero ¿esa decisión de reintegro será potestad de la Administración de Pienso de las Fuerzas Públicas o de inmediato serán reintegros? No, no, no. Eso tiene todos los trámites hasta que termine la definición de responsabilidad de la Fuerza Pública. Bueno, lo que pasa es que a mí se me hace un poco incomprensible que el debate se abra y después para la votación se retiren del recinto. Yo, pues, como hace tantos años que no estoy en el Congreso, no sé eso a qué se debe y cómo funciona. Pero lo que dijo el senador Uribe me parece que es incorrecto en el sentido de que el sometimiento a la justicia transicional por parte de los agentes del Estado no significa reconocimiento de responsabilidad. Será ese tribunal el que diga si esa persona que ha decidido ir a la justicia transicional es responsable o no. Es de gran preocupación para el gobierno. Vamos a tratar de que el señor gobernador con sus funcionarios y los miembros de la Fuerza Pública que hacen parte del mecanismo de verificación se desplacen a algunos de esos sitios de preagrupamiento para poder comprobar y tomar las medidas correctivas del caso. Es también necesario que las FARC tomen medidas de autocontrol en esa materia, porque de todas maneras lo que ha denunciado el gobernador hace parte de los incidentes que se pueden decir del cese al fuego y de hostilidades. Pero afortunadamente lo que hemos podido comprobar es que se trata de un caso que estamos investigando y documentando para pasárselo al mecanismo de verificación. No es una cosa masiva que pueda uno decir que ha hecho que esté en duda el cese al fuego. Gracias. 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 Gracias.